En el marco de la versión número 11 del Congreso del Petróleo organizado por la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, el gerente de la refinería de la ciudad, Carlos García, habló para Enlace Noticias el trabajo y lo que tiene para aportar la estatal petrolera en materia de transición energética. Bueno, hemos venido a aportar todo el proceso de Ecopetrol, hemos venido a contarles cómo Ecopetrol se ha venido preparando para la transición energética, cómo desde el año 2022 tenemos una estrategia, la estrategia 2040, energía que transforma, donde tenemos negocio tradicional de hidrocarburos, eficiente, confiable, limpio, que permite todo el músculo financiero para un negocio de bajas emisiones, que nos va a permitir entrar en nuevas energías renovables, eólica, solar, geotérmica, hidrógeno, especialmente hidrógeno. Entonces, lo que queremos decir acá es, nos estamos preparando, estamos preparados, y lo que estamos ofreciendo es un portafolio de oportunidades para transición energética desde Ecopetrol. El ingeniero también mencionó cómo ha aplicado a lo largo del tiempo y en constante evolución el tema de la transición energética. Bueno, lo que estamos haciendo en Ecopetrol, ya lo mencionaba, es haciendo eficiente el negocio tradicional. ¿Qué significa eso? Fíjense lo que hemos venido haciendo, cosas muy importantes. Mejoramos toda la eficiencia de nuestros hornos, de nuestra operación. Entonces, desde transporte, producción y refinación, estamos haciendo más eficiente el uso de la energía en el negocio tradicional. Eso ya ha permitido que tengamos unos resultados de descarbonización muy importantes. Pero, también estamos ofreciendo un portafolio de energías renovables desde Ecopetrol. Ecopetrol, ya a fecha de hoy, tiene alrededor de unos 150 megavatios de energía renovable. Finalmente, envió un mensaje a los habitantes del Magdalena Medio, principales actores del funcionamiento de la refinería, ubicada en Barranca Bermeja. Esos son súper importantes. Como ustedes ven, la conversación de transición energética es una conversación del orden del día. Es una conversación nacional. Y esta región en particular, pues, está ávida de conocer hacia dónde vamos, qué vamos a hacer y qué podemos ofrecer, dado que esta es una región que ha trabajado siempre en temas de energía, anteriormente fósil y hoy estamos generando un portafolio de energía renovable. Entonces, totalmente el orden del día y lo que hace es que los estudiantes, los empresarios, la región en general, conozca qué podemos hacer. En el Congreso participó el exministro de Minas y Energías en el mandato del expresidente Santos, Amilcar Acosta Medina, así como diferentes empresas de la región involucradas directa o indirectamente con la industria.